Lindo centro, la sacó Yenta Medias, no pudo Corvo, Almeida la juega a la mitad de la cancha Y ahora Andrich, y a correr Marcelo Martínez y por el otro lado Berrueta Se la juega Martínez, lo marca Cancela Se queda con la pelota Marcelo, el pase para Andrich, libre Berrueta Va Andrich, al pelo Gol Gol de la Valleja Berrueta Andrés Berrueta, abrazo paternal y festejo y clasificación a la final del este Fantástico Berrueta, solo un jugador de esa categoría A esta hora de la noche le pega de esa forma y la pone en ese lugar Se lo merece Berrueta, el abrazo con su nene en ese festejo especial Gana la Valleja, se repite la fórmula Berrueta, Andrich, Berrueta y a la red Un caico de lo que pasó hace 7 días atrás Berrueta entró en Maldonado y convirtió los dos goles Berrueta entra en Minas y convierte el gol de la victoria Y el cierre definitivo del partido Con el mismo asistidor Que se llama Andrich